Ni naves de extrajarejes, ni a tu cometa perdido La historia es mucho más clara y tiene también sentido La tierra se está quitando encima el peor enemigo Vienen los cuatro jinetes, la verdad no tiene el pigo Agua, tierra, fuego y aire, en este turno te ofrigo Gózate la civilización 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 No te olvides del mamón que no termina el amor Por allá Y si bien un río gris que separa mundo en dos Quisiera quedar de mí Por la doblena que vos Y si bien un río gris que separa mundo en dos Quisiera quedar de mí Y si bien un río gris que separa mundo en dos